La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara arrancar con el programa piloto de los 70 coordinadores de cada uno de los territorios. Este proyecto nació con AMLO, el objetivo fue disminuir los índices delictivos y la corrupción entre los mandos policiales, tanto fue el éxito, que el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, la nombró coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública de 2006 al 2009. Después salió de estas estructuras para incorporarse, todavía con Ebrard, a la Secretaría de Desarrollo Social de la capital. Ahí se mantuvo con Miguel Ángel Mancera hasta el 2015, cuando el entonces mandatario local la incorpora en la Secretaría de Equidad para las Comunidades y Desarrollo Social, 2015-2018. Este último cambio ocurre cuando López Obrador se deslinda del PR de punto fue acusada por PRDistas de usar padrones de programas sociales para favorecer a Morena durante todo el proceso electoral. Rodríguez Velázquez libró una orden de arresto administrativo el 6 de julio del 2014, después de un laudo laboral interpuesto en 2001 que fue perdido por la Secretaría de Desarrollo Social de la capital. Un juez determinó que no había materia que perseguir. Retos La próxima titular de la política interna de la capital del país tendrá la tarea de trabajar de la mano con el gobierno federal para combatir a los grupos de narcomenudeo que operan en la Ciudad de México. Actualmente en la capital del país hay cuatro grupos que están en disputa por el control de las zonas de venta de drogas. La Unión, Fuerza Antiunión, Cártel de Lau Aquilo Rodolfos, lo que ha provocado que aumenten más del doble este delito, revelaron cifras del Observatorio Nacional Ciudadano. Acompañada del futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, estará obligada a abatir los delitos del fuero común. En el año 2017, la CDMX se posicionó en segundo lugar a nivel nacional por robo a transeúnte y en tercer lugar por robo a negocio. Rodríguez es una de las personas en que más confía AMLO, se estima que el propio presidente electo se inclinó por su designación. La tercera mujer que ocupará el cargo de secretaria de gobierno ha mencionado en diversas entrevistas que su principal meta será reducir los índices electivos, y su plan de estrategia será enviar promotores de paz a las colonias de las 16 próximas alcaldías, actualmente delegaciones. Además, tendrá que nombrar a los 70 coordinadores territoriales. Deberá dirigir las reuniones del Gabinete de Seguridad, a las 6 horas, mismo que deberá entregar todos los días un informe de los hechos más relevantes acontecidos en la ciudad a la que será la jefa de gobierno, Claudia Zainbaum. ¡Gracias! ¡Gracias!